¿Qué es el programa correspondiente a la IDUSI? Esta en concreto ya tenía muchas deficiencias, sobre todo en la cubierta, y por eso es por lo que se ha iniciado en primer lugar esta actuación, a la sede de la barriada de las Américas. Y bueno, se va desarrollando con normalidad, con las dificultades que tienen las obras, pero tenemos, nos apremian las fechas, porque las fiestas de esta barriada son para el Pilar. Como sabéis, la hispanidad, y es cuando celebran las fiestas y para esas fechas tenemos que tener esto en condiciones. Si es que les meteremos prisa a la empresa que ejecuta la obra, y sobre todo porque las personas que componen esta asociación necesitan condicionarla y ponerla en condiciones óptimas para las fiestas. Y solucionamos un problema que ya se venía padeciendo desde hace tiempo y que venían reivindicando justamente desde hace mucho tiempo, y que son las goteras. Este era un antiguo barracón. Recuerdo que estos son de los barracones que nos trajimos, ¿os acordáis de las escuelas que había en Santana, allí detrás de la barriada de Santana? Unos barracones que había, que eran las aulas, clases del colegio, hasta que se hizo el colegio nuevo. Pues este es uno de esos barracones. Otro se puso precisamente en la barriada de la Paz y también en San José. Otros que se han ido adecuando, forrando de obra y equipando, pero que la base es el barracón. Por eso es por lo que las cubiertas estaban tan deterioradas y aunque se habían empleado medidas de tanto chapuceras, pues bueno, al final se ha podido cambiar con estos fondos las cubiertas. Y así respondiendo a una necesidad de un grupo de personas que trabajan por su comunidad, por su barriada, altruistamente, y que cuando menos estamos obligados a que lo hagan en condiciones y que el consistorio les proporcione unos equipamientos dignos y sobre todo, pues que nos preocupemos porque la actividad que realizan, ya digo, encomiable, la puedan desarrollar con normalidad y todas las actividades y los contenidos que tienen dentro de la asociación. Tenemos unos 30.000 euros y que luego también hay otra intervención que es también urgente, que es la barriada de Santana, la asociación de vecinos de Santana, con el mismo problema. Son unos bajos comerciales donde estaba el antiguo economato de Santana, precisamente, y en esas dependencias que también tienen ya 60, 70 años, también hay problemas en la cubierta, por ser una cubierta aterrazada y que requiere, pues, un cambio completo por los mismos problemas, de recalos y de dificultades, aparte de la inseguridad, ¿no? Porque esto, al final y al cabo, es una techumbre que no se va a caer, aunque se cale, pero el caso de la asociación de vecinos de Santana es distinto, puesto que afecta a la estructura y eso requiere, pues, una intervención también cuantiosa. Y, como sabéis, pues, paralelamente también van a ir surgiendo. Después vamos a La Malena, ¿no?, creo. A La Malena. A La Malena también, otro barracón de aquellos, precisamente. Y, bueno, paralelamente iremos ejecutando, pues, esas obras que ya son para las zonas, para las distintas barriadas, que son de equipamientos ya urbanos y de acondicionamientos, de acerados, pavimentación y otras necesidades que hay ya en las calles. Ahora mismo, este responde a un programa muy concreto de equipamientos comunitarios, de sede de asociaciones, para facilitar, pues, toda esa cooperación y colaboración que para nosotros es fundamental e indispensable que nos aportan los vecinos de las barriadas. Pues, es una reivindicación que tanto nosotros como Junta Directiva, como todas las anteriores han reclamado, más que nada por la inseguridad que representa el calado de agua y que nosotros usamos muchísimo estos barracones. Entonces, los vecinos reclamaban ya un arreglo de todas las goteras, pero ya de una forma definitiva, no algo temporal. Cada invierno se echaba su pintura, sus cosas, para que no se calaran, pero se terminaba siempre calándose. Son cosas que no son determinantes para un largo plazo. Entonces, pues, eso era la reclamación desde hace mucho tiempo. Lo importante es que nosotros intentemos tener siempre las reivindicaciones al día. Es decir, el dossier de lo que nos hace falta, tenerlo al día y estar pendiente de cuando haya algunas posibilidades económicas. Eso ocurrió con el DUSI, anteriormente había ocurrido con el Plan E. Entonces, llega el DUSI, nosotros tenemos todo preparado y reivindicamos de que este es el momento y el ayuntamiento considera que sí, que puede ser este el momento y a continuación, pues, se empieza a trabajar. Tenemos dos apartados. Uno es el apartado, el proyecto de los locales, en donde, como ha dicho ya, pues, están en la Malena, que están terminando casi. Está en los sauces, la vega que ya ha terminado. Este es el que más puede durar y Santana, porque son los que tenían una obra más fuerte, pero, en fin, están todos a la vez, llevándolos para adelante y creemos que los plazos que nos dieron se van a cumplir con cierta tranquilidad. A continuación ya empieza, que ya ha empezado, la obra civil. Ahí hablamos ya de calles, de aceraos, de alcantarillados, en donde hay algunas zonas, por ejemplo, ya han empezado en Santana y, posteriormente, tenemos la secuencia de más o menos los tiempos y los momentos en los que se van a atacar cada uno. Cuando termina uno, empieza otro y tendremos hasta junio del año que viene trabajando en los barrios. En unos van a terminar antes de Navidad, otros terminarán en Enero y así sucesivamente hasta que todo lo que teníamos presentado como problemas más urgentes. No quiere decir que sean los únicos problemas que hay en los barrios, pero como nosotros dijimos, lo más urgente que tenemos ahora mismo es esto y a eso se ha agudido. Por lo tanto, contentos. Contentos y cuando vemos que ya, por fin, hay hierro por aquí, escombros y el techo que va a venir, que tal y cual, que aquí lo que se está esperando es que no ha llegado todavía a las placas, pero lo demás está prácticamente hecho. Pero, en fin, esto nos produce alegría. Y entonces lo visitamos a menudo para decir ¿cómo va y cómo va? También somos bastante inquietos en ese aspecto. En cuanto hay un día que llegamos y vemos que la obra no ha avanzado porque no sé qué, nos vamos al ayuntamiento y decimos ¿se ha parado aquello? No, no nos ha parado. Es que, en fin, hay que estar pendiente de la obra. Pero sí, en general contentos de que se están haciendo lo que se prometió que se iba a hacer.